¿Qué es la Liga de Atletismo de Cundinamarca? Buscando el desarrollo del deportivo en la región y el departamento. En Cundinamarca es la única pista que tenemos de esta calidad. De verdad agradecerles al instituto por esa oportunidad que nos ha brindado en el día de hoy. Es un agradecimiento a la alcaldía de Zipaquirá, a mi profesor John, que fue el que me entrenó todos estos ocho meses para poder lograr esto, y a mis papás, que también me han apoyado, a mi hermana. Este evento fue organizado y orientado a través de la administración municipal, en cabeza del doctor Luis Alfonso Rodríguez Balbuena, del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, y de los entes de socorro y de apoyo policial. Por eso también un agradecimiento inmenso a la Secretaría de Gobierno, también a la Secretaría Catedral de Sal, que nos viene apoyando muy fuertemente en la parte de implementación deportiva y en la parte también de todo el desarrollo cultural acá en el municipio de Zipaquirá. Invito a pertenecer a la Escuela del Instituto de Atletismo para poder practicar este deporte que es muy chévere, muy divertido. Y pues son los martes a las cuatro, los jueves y los sábados por la mañana a las ocho. Yo vivo acá en Zipaquirá y los invito a que vengan y utilicemos este espacio que es bien para el futuro del atletismo de Cundinamarca. Los invitamos a que los amantes del atletismo nos acompañen en estos eventos y también para que las personas de Zipaquirá utilicen la pista como desarrollo de la salud a través de la actividad física.